Esta noche estamos saliendo al aire por radio El Dotado, de Manchu Pichu. Y también salimos por radio La Vejiga, de Pichi Dangui. Oiga, Charlie, ¿me trajo pensamientos? No, ya, Filipe Toulon. No escuché pensamientos, te traje unos claveles que te lo dejé en tu camarín. ¡Calla, calla, calla, loco! ¡Calla, loco! ¡Mi vida, calla! ¡El peso, el peso, el peso! ¿Qué culpa tengo yo de ser heterosensual? Manga de ortofóbicos más. Charlie, yo le preguntaba por los clásicos pensamientos de ustedes, esos que nos hacen reflexionar. ¡Ah! Pero de esos pensamientos, claro que traigo, pues Jean-Philippe Crayon. Como este pensamiento, que se nos va a decir hasta acá, ahora que me trae recuerdos. ¡Viejos recuerdos! ¡Viejos! Cuando lo tenía así. ¡Ya! Este pensamiento, póngase de pie, mijita. No, no se vaya a agachar delante mío, ¿sí, ah? Este pensamiento dice... Si en el carrete no hay ayahuasca, por lo menos que haya whisky. Y otro más que tengo para ti dice... A ver... Si un chico te parte el corazón... Corazón... También duele que te partan el chico. ¡Ya! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Charlie, cuéntenos entonces esta importante misión espacial en la que usted andaba. Espacial y especial, pues. Los científicos de la masa, de la masa, saluda a don Bernardo. Estamos en 24 horas. Pa' ese de la masa no, pa' que el otro de aquí, el de la esconde, le hay ni pista, la guayita, la veré, ni pasa parte. Invergüenza, mierda. Le falta plata para la campaña, seguramente. Ya, pero no se meta la pata en los caballos. Los científicos me escogieron para una importante misión, señoras y señores. Determinar el origen de tanto cometa que está cayendo en la Tierra. Ahí estoy viendo ahí un gran cometa. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie, ponle atención! ¡Charlie! ¿Qué? ¡Acaba de caer un cometa! ¡Sí, es que fueron a buscar allá atrás! ¡Lo fueron a buscar en la reproducción y va a caer! ¡Ahí está! Oye, ¿este es un cometa o un espermatozoide? Oye, ¿está más caliente que Jean-Philippe viendo Calle Siete? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, el Sistente, ¡ay, la tonta! ¡Aaah! ¡Eh! Un, dos, tres para mí por Jean-Michel.